Como parte del programa de sostenibilidad del sector eléctrico en Nicaragua, PCCEN, se trabaja en la renovación de circuitos de distribución en Ginoteca. El proyecto actual comprende desde lo que es el Consejo Supremo del Departamento de Ginoteca hasta parte céntrica como policía hospital. Se están tirando tres fases de conductor 3.36 con nuestro 3.0 para mejorar la parte del sistema de distribución eléctrica. Se hizo la repotenciación de red, se instalaron postes de mayor altura, mayor danaje. Entonces el calibre conductor que teníamos actualmente era de baja potencia para toda la carga que teníamos en el departamento de Ginoteca. Actualmente la repotenciación se está haciendo con un conductor 3.36 MCM. Se garantiza un suministro eléctrico más confiable y eficiente a las familias ginoteganas, negocios y hospitales ubicados en la zona. La verdad que en este sector fíjese que teníamos bajones de repente, ¿verdad? Y eso realmente nos preocupa porque los electrodomésticos se nos dañan, nos provocan averías, pero realmente yo creo que esto va a ser una buena obra y una gran mejoría para todo este sector. Y yo creo que esa es la prioridad realmente, que tengamos calidad, continuidad y un buen servicio. Esto nos beneficia tanto a la población, a los pacientes como a nosotros, como médicos, como personal de salud, en mantener un buen funcionamiento de nuestro equipamiento, pues puesto que al no tener pérdidas de energía, garantizamos que se acelere el proceso, que mejore el tiempo de espera de los pacientes para obtener una cita, para hacer cualquier tipo de gestión, de trámites, análisis de laboratorio. Y nos beneficiamos también en lo que es la parte del monitoreo de los pacientes, ¿verdad? Que tenemos hospitalizados hasta cirugías de gran complejidad, que también somos operarios máquina dependiente. Municipios como Malpaisillo, El Crucero y Managua también se están atendiendo con PCCN. Se renovarán 14.5 kilómetros de redes de distribución en este 2024.